La pide, si tu puedes matalo. No, no te mate la... Evi, Evi, ahorita. Más que se quita la cadena. Evi, la cadena. La cadena, Evi. Evi, Evi como que reacciona. Vamos. Evi, Evi, Evi. La cadena, Evi. Evi, la cadena, maricón. Te has pillado loco, yo me tiro loco. Yo he calculado, oye. Sí, pero mira, a ver, oye. Cuando es el de tigueres, calcula lo que dice una hoja. Ahí, con el control. Evi, Evi.